En esta ocasión voy a mostrarte como cambiar los amortiguadores traseros de un matiz Como pueden observar en el video, únicamente tenemos que retirar dos tornillos, que es el superior y el inferior En este caso, calcé el carro con el gato en la parte de atrás Creía que necesitaba más espacio por el mofle que ahí estorró un poquillo Pero no es tan necesario realizar esta maniobra Y bueno, como ven, únicamente se quitan la tuerca superior y la tuerca inferior de los tornillos Y ya podemos retirar el amortiguador Y bueno, como pueden observar, sale sin tanto problema Y pues colocamos el amortiguador nuevo, colocamos su tuerca Y aquí como les comenté, había levantado el carro y bueno, levanté con este otro gato esa parte Para que pudiera entrar en la parte inferior del amortiguador y luego poner su tuerca correspondiente Y para la otra parte, para el lado del pasajero o el lado derecho Pues ya no utilicé ningún gato Ya únicamente así como está, retiré los tornillos Perdón, las tuercas Y realicé el cambio del otro amortiguador Y pues bueno, aquí No le di un torque en específico Únicamente pues de acuerdo a la fuerza que tiene cuando aflojé cada tuerca Pues ya fue que le di el apriete Pero realmente no le puse un torque en específico Y bueno, sería todo Espero que les haya gustado este video Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle like y compartir Gracias